Entonces, este... Agrega un poquito de aceite para que no se queme con tequila y si vas a hacer arroz blanco no se te va a quedar roado blanco, va a salir exactamente blanco no se va a quemar el arroz, va a ser un arroz exactamente blanco y si se va a hacer un arroz blanco y si se va a hacer un arroz blanco siempre cuando le agregues un poquito de aceite a la cacerola antes de agregar la mantequilla ¿ya? Bueno, creo que la mayoría ya... medio clic, ¿verdad? aparece una ventana